¡Vamos a saludar y a recibir a Raquel Revuelta, Miss España 1989! ¡Vestido por Miss Tony! Garbiñe Abásolo, Miss España 1983 ¡Vestido por Luciano Soprani! ¡Vamos a saludar y a recibir a Raquel Revuelta! ¡Vamos a saludar y a recibir a Raquel Revuelta! Miss España 1982 ¡Vestido por Guila Roche! ¡Vamos a saludar y a recibir a Raquel Revuelta! ¡Vamos a saludar y a recibir a Raquel Revuelta! ¡Vestido por Cristian Acuá! ¡Vamos a saludar y a recibir a Raquel Revuelta! ¡Vamos a saludar y a recibir a Raquel Revuelta! Y como no, no podía faltar mi compañera en esta noche y en muchas otras. Remedios Cervantes, Miss España 1986. Vestido por Swire Lagerfeld. Bueno y ahora vamos a pedir la presencia en este escenario.